¿Qué es la maratón? Los que no se inscribieron por WhatsApp lo pueden hacer acá. Son dos circuitos, uno de 2K y otro de 5K, o sea, 2 kilómetros y 5 kilómetros. Yo invito a toda la población, aunque no se anime a correr o a caminar, que venga y diga presente, yo estoy a favor de la donación de sangre, yo sé que la donación de sangre es importante, que realmente esto sea una fiesta, que realmente vea que la ciudad de Resistencia dice sí a la donación de sangre. Necesitamos donantes y donantes voluntarios, habituales y altruistas, que vengan a donar sin importar para quién sea. Cuando hablamos de donantes habituales, donantes voluntarios en el Hospital Perrando, ustedes tienen una especial atención con el donante voluntario, entre otras cosas, en la atención inmediata. Exactamente, cuando llegan con su documento, golpean la puerta y dicen soy donante voluntario y así haya 40 personas esperando, se lo atiende primero. ¿Por qué? Porque hay que respetar esa voluntad de ayudar a alguien. Y como en el momento todavía no tenemos tanta cantidad, miren que cuando haya tanto que van a tener que hacer fila, eso sería lo ideal. Por ejemplo, yo siempre pongo, por ejemplo, el Garrahan tiene el 100% de donantes voluntarios. Y yo aspiro que en mi provincia también, que no falte mucho tiempo y que seamos 100% los donantes voluntarios. Bueno, María Inés, cuando uno viene a donar sangre, ¿cuáles son los requisitos para esto? ¿Qué tienen que traer? ¿Qué documentación tienen que portar para ser voluntarios a la hora de donar? Bueno, la edad es entre 18 y 65 años, estar sano, traer un documento, DNI o carnet de conductor en buen estado. Hay una ley que nos rige, es obligatorio presentar el documento, pesar más de 50 kilos y bueno, se le hará un cuestionario bastante largo, de 35 preguntas, por eso que no hay que venir muy apurados a donar sangre. Una vez que ese cuestionario está todo bien, pasan a un examen físico y después de eso, recién, o sea, pasamos el examen escrito, pasamos el examen oral y después vamos a dar nuestro gran examen, nuestro examen final para la donación de sangre. Bien, cuando uno viene a donar sangre, se toman estas prioridades. ¿Cuánto se tarda el trámite completo? Digo, entrega, uno llega, le dan los exámenes que planteaba recién y dona sangre y se retira. ¿Cuánto tiempo pasa? Bueno, si yo soy donante voluntario, en menos de una hora estoy afuera. Después puede tomar un refrigerio, porque siempre hay en el hospital, salud pública, nos provee actualmente de galletitas, turrones, cocido, café para el donante de sangre. Así que si se detiene unos minutos, vamos a poner que en menos de una hora tendría que estar afuera. ¿Podemos decir que en una hora podemos salvar muchas vidas? Podemos salvar tres vidas. Así que realmente yo creo que si damos una hora de nuestra vida o dos, porque lo ideal sería el donante voluntario que venga dos veces en el año, sea hombre o mujer, podría venir más, pero con dos veces vamos a empezar bien. Dos horas y salvamos seis vidas. Es cuestión de preguntarnos, ¿eh? María Inés, por último, y agradeciendo la deferencia de atendernos una vez más. Bueno, cuando uno viene a donar sangre, hay tabúes por allí. ¿Qué es lo que la gente tiene que ya perderle el temor y no tener ninguna duda? Bueno, el primer temor es que me puedo contagiar de una enfermedad. Hoy en día el que dona sangre, nosotros podemos sellar, firmar, que no se contagia de una enfermedad. El otro mito. Bueno, doné sangre y tengo que seguir donando. A mí me encantaría decirle que sí, pero es mentira. Yo puedo donar una vez en la vida y no donar nunca más que no me hace nada. Pero puedo donar si soy hombre cada dos meses y si soy mujer cada tres meses, que tampoco me pasa nada siempre que estoy sano. A partir de allí, entonces, la sanidad para donar también da una garantía de sanidad para poder seguir adelante. Exactamente. En este momento, el ministerio, el hospital Perrando, está trabajando muy bien. Yo hablo de mi área. Está trabajando bien, tenemos el apoyo, inclusive, para la maratón. Salió de interés ministerial y salió de interés provincial. O sea, ellos también están apostando no solamente a nuestro trabajo, sino que la provincia vea que se está trabajando fuertemente, coordinadamente con el Centro Provincial de Hemoterapia, Ministerio de Salud. Estamos de la mano trabajando para el pueblo. Recordemos, Mayrinés, entonces, domingo, ¿a qué hora y en qué lugar? Bueno, a partir de las siete y media estamos para inscribir. Y voy a dar mi número de teléfono porque es el que se están escribiendo. 3, 6, 2, 4, 74, 19, 75. Por WhatsApp, nuevo nombre completo, DNI y fecha de nacimiento. Y ese día acá también, largamos a las 9 de la mañana. Bueno, terminamos, hay trofeos, estímulos, hay un costo bajo que es más que un formulismo que después vamos a dar a conocer, lo que se compra para el Banco de Sangre es 10 pesos 2K y 20 pesos 5K. Nada, es nada tal vez para que pague, pero para nosotros va a tener, inclusive muy importante, porque quiere decir que la gente vino a donar. Por ejemplo, un termómetro para nuestro baño María, que es para descongelar los plasmas o para tener incubación de algunas muestras, para nosotros muy importante. Y nosotros vamos a saber que eso lo dio la población del Chaco. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.